Mami no eres tan santa si has pecado conmigo Enemigo del amor, socio de lo prohibido Un éxtasis, mis barras, silencio, vuelto sonido Deje de creer en palabras, siempre se ha dudar de Cristo Mami no eres tan santa si has pecado conmigo Enemigo del amor, socio de lo prohibido Un éxtasis, mis barras, silencio, vuelto sonido Deje de creer en palabras, siempre se ha dudar de Cristo Y esté libre de pecados que arroje su corazón Todos contaminados, somos un contenedor Se acumula basura y nunca se pide perdón El cuerpo es una envoltura que va arrugando el reloj Yo soy este rap, lo demás está de sobra El sensible alcanza a mirar el mar que en este mundo llora Antes de volar me cortas de las alas y ahora quieres caminar Pero con pies de plomo no se baila Yo no soy príncipe azul, tú tampoco dama Ni yo soy tan malo y tú aparentas ser muy buena Soy el resultado de la impotencia del pueblo Soy la voz de los callados, soy la vista de los ciegos Pájaros de tinta para este mundo incoloro Recorro la pista como un Formula 1 Le agradezco al rap el don de no ser como todos Mis letras no me hacen rico pero si son un tesoro La vida me enseñó a por las malas cosas muy buenas Le busco tantos defectos al espejo como un tema Sin oídos a mi alcance no lo hice pa' que me vieran Es que soy un puto amante de desmantelar problemas Soy mi propio juez, no ves como me autocritico Tú sigue moviendo el culo, yo pulo más mis principios Mueven mucho los pies estáticos, su cerebrito Yo soy al revés, pienso más de lo que digo Estoy vacío pero lleno, bueno como te lo digo Estoy nutriendo el cerebro para al fin morir tranquilo Me aleje de los vicios, me pegue más al vino Se trata de disfrutar si el futuro es desconocido Realizo cada escrito después de acabar el otro De mi avión no aterrizo, solo cinco pilotos Con tu presencia de luto Sin luz ni una linterna, no quiero vida eterna Solo corto los segundos y me junto es en mi ser Nunca en mis lacunas, soy hijo del sol Y mi madre es la luna, una, una Esas dudas me dejaban quemaduras Pero entre tanto fuego, nunca pedí ayuda Piedras con sentimiento, llorándole al micrófono Bueno fui el hijo que quieres, pero fui el adecuado Ligo a los decesos, parece un apocalipsis Obscenos textos y muertos por toda la city Arte como graffiti, me llaman delincuente Lo recuerdo de Da Vinci, es vandalismo Si no entiende, estoy dejando el alma Fuera de los papeles, cuando sigo adentro nena Y el aire no se siente, miente y entendíse Que quiere estar para siempre, si al final solo soy polvo No hay vida sin la muerte, todo no es suficiente Si muerto no llevo nada, al contrario Estoy dejando los orgasmos de mi calma Mami no eres tan santa, si has pecado conmigo Enemigo del amor, socio de lo prohibido Un éxtasis, mis barras, silencio, vuelto sonido Deje de creer en palabras, siempre se atentar de Cristo Mami no eres tan santa, si has pecado conmigo Enemigo del amor, socio de lo prohibido Un éxtasis, mis barras, silencio, vuelto sonido Deje de creer en palabras, siempre se atentar de Cristo Mami no eres tan santa si has pecado conmigo Enemigo del amor, socio de lo prohibido Un éxtasis me farra, silencio vuelto sonido Dejé de creer en palabras y empecé a dudar de Cristo Esto es así bro, supones que... Caí en cuenta que yo...